Hola buenas, soy Culturomix y necesitáis enseñar cómo conseguir la sierra corta huesos. Os enseño donde estoy, aquí en el distrito de Malum, la fase 5. Y bueno, esta sierra es bastante buena, la verdad. Si tenéis una build de fuerza, pues os podéis servir bastante. Y bueno, os voy a enseñar el camino. Voy a pasar de los enemigos, si no me entretengo mucho. Subimos por aquí arriba ahora. Nos tiramos ahora por aquí. Voy a coger mis almas que me han matado antes. Seguimos por aquí. Aquí tiene ese enemigo, igualmente pasas de él si no queréis luchar. Y nos montamos por esas escaleras. Y aquí la tendremos. Una hoja de sierra corta huesos. Vale, aquí la tenemos, ya podéis ver. Escala en B. Está bastante bien y es bastante tocha, la verdad. Fijaros. El diseño es la hostia. Y ya está. Esto ha sido el vídeo. Ya podéis ver que da buenas hostias. Aunque es muy pesada. Como digo, si tenéis una build de fuerza y vais en modo tanque os puede servir. Vale. Okey. ей